Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús Muy bien, el programa Aprendiendo con Jesús Porque durante estos días todavía no nos podemos reunir en nuestras capillas, en nuestras iglesias, queridos chicos Pero igual, nosotros seguimos aprendiendo con papá, con mamá en nuestra escuela Y como siempre, aquí dos compañeritos que nos acompañan, dos niños que quieren ayudarnos Y ayudarles a ustedes también para que siempre podamos aprender aquello que Jesús nos habla Vamos a presentarnos un poco, ¿cómo te llamas querido amiguito? Yo me llamo Lucas Mora, tengo 12 años, estoy en séptimo Y entro en la escuela CT, que creo que es Centro Tecnológico Estudiantil Gráfico Muy bien, entonces, él viene aquí con nosotros, Lucas también, ¿verdad? Entonces viene para compartir y enseñarnos algunas cositas Porque él fue aprendiendo de a poquito con Jesús Y hoy nos transmite, y todos juntos después vamos a seguir aprendiendo algo Y le tenemos a otra compañerita que también viene hoy a acompañarnos ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Melisa Ayala, tengo 12 años, estoy en el séptimo grado Y entro en el colegio Virgen del Rosario Muy bien, entonces también Melisa, ella es exaluna de la escuela Papá Francisco ¿Verdad? Estuvo por aquí, ahora ya está en el séptimo grado Bueno, y Lucas, que viene también por primera vez Cualquiera de ustedes niños está siempre invitado para que venga a participar con nosotros Y podamos aprender Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa porque hoy queremos saber algo más de Dios Y algo más de Jesús Por lo tanto, para conocerle a Jesús Vamos a escucharle a Melisa que nos va a leer un pasaje del Evangelio Ustedes, queridos papás, tengan ahí también su Biblia siempre Vamos a escuchar del Evangelio de San Lucas El capítulo 4 del versículo 16 al versículo 19 Enseñanza de Jesús en Nazaret Jesús fue a Nazaret donde se habría criado El sábado entró como de costumbre en la sinagoga Y se levantó para hacer la lectura Le presentaron el libro del profeta Isaías Y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha consagrado por la unción Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres A anunciar la liberación a los cautivos Y la vista a los ciegos A dar la libertad a los oprimidos Y proclamar un año de gracia al Señor Palabra de Dios Te la vamos, Señor Muy bien, eso acabamos de escuchar Cómo Jesús comienza a predicar la buena noticia Después vamos a hablar un poquitito más de esto Con las preguntitas Cuando volvamos enseguida a nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Saludamos a todos los obispos, autoridades y fieles En la paz de Cristo resucitado La iglesia católica en Paraguay Se sumó a las medidas preventivas del gobierno Para evitar la propagación del coronavirus Y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país Y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país Y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país Y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país Y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país Y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país Y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país Y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país Como cristianos, necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias. Así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos. En la Santa Misa, Jesús se nos ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, estamos todos unidos en Él. Y es una oportunidad para unirnos fraternalmente en la oración. Y ofrecer lo que tenemos a Dios, que es todo amor. Quien como Padre, nos llena cada día de bendiciones. Al ser bautizados, fuimos llamados a esa obediencia voluntaria y amorosa, de asistir al recordatorio del sacrificio. Con esa misma actitud, podemos acatar las normas sanitarias vigentes dentro de los templos. De esa manera, podremos fortalecer nuestra espíritu. Sin descuidar la integridad del prójimo, desde la caridad. Doña Narekota, os pavabere tu paope. Cuarentena inclusiva para todos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco, abre sus puertas a niños y niñas, desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gavino Mendoza, a metros de la avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada, Papa Francisco. Cuatro años evangelizando y educando. Jesús, mi superamigo. Bautízame Señor con tu espíritu. Y ahora resulto cantante. Pues sí, porque estamos de fiesta, preparándonos para la celebración de Pentecostés. Ah, ¿la fiesta de Pentecostés? ¿Y qué significa? Es la fiesta de la avenida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que celebramos a los 50 días de la resurrección. Pentecostés significa cincuenta. ¡Guau! ¿Cómo sabes? ¿Y también me vas a contar lo que dicen las escrituras acerca de este momento? Lucas nos cuenta un momento importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo los movía a expresarse. Y se dirigieron a la multitud. ¿Y en qué me sirve que me caiga una lengua de fuego en mi cabeza? Ah, ¿aprendería inglés? No, Gabriela. Tampoco quita la pereza para aprender un idioma. Pero te aseguro que te llegan los siete dones del Espíritu Santo. Fortaleza, piedad, ciencia, entendimiento, sabiduría, temor de Dios y consejo. ¡Guau! Creo que estos regalos serían muy buenos para mis padres, que toman unas decisiones. Creo que sí. Y además, él también nos ayuda a producir frutos, como el amor, alegría y paz. ¡Guau! ¿Y producen mucha alegría? Ya entiendo por qué hay unos grupos que cantan, bailan, levantan las manos. ¡Gabi, Dios mío! ¡Claro que la alegría es muy importante! El Espíritu nos renueva y nos alegra. ¡Qué hermoso! Y también nos da mucha paz. ¿Por qué la necesitamos tanto? Sí. Y Jesús lo ratificó cuando resucitó. De hecho, fue su primer saludo después de resucitado. La paz esté con ustedes. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¡Qué hermoso! ¿Todo eso se consigue con el Espíritu Santo? Sí. Y cultivar esos frutos y recibir los dones. Lleva al cristiano a buscar la santidad. ¡Guau! Voy a invitar a toda mi familia a participar de esta fiesta. ¡Chao! Invítalos. Que también vengan a la vigilia. Va a estar muy animada. ¡Chao! Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma, lo siento en mi ser. Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma, lo siento en mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mi ser, lo siento en el alma, lo siento en mi ser. Es aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Que quemas, que quemas, que quemas Ya llegó, ya llegó, mi Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, mi Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en mi sed Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en mi sed Ya llegó, ya llegó, mi Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, mi Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en mi sed Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en el ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema, que quema Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Señor presidente y autoridades Permítanos participar prudentemente de la misa Nadie estará en peligro Tendremos en cuenta todo lo necesario Somos iglesia que debe permanecer en oración Somos el cuerpo visible de Cristo y Señor ¿Y cómo estamos unidos del patrimonio? Necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía Así como necesitamos alimentos y vamos al súper Más para el alma necesitamos convulgar en la misa Así como no podemos dejar de trabajar No podemos estar de la misa Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Estamos volviendo Queridos niños Queridos papás También hemos leído este pasaje tan lindo ¿Verdad? Que nos presenta la palabra de Jesús La Biblia Desde el Evangelio de San Lucas Capítulo 4 Del 16 al 19 Como Jesús dice que llega A su ciudad A Nazaret Y ahí comienza a ser tanto bien Ahora en este bloque Vamos a aprender algunas preguntitas Y ustedes tienen que memorizar Pongan las preguntas que yo les voy a ir haciendo Lucas nos va a responder La primera La primera que les voy a decir Y ustedes anoten también La respuesta Lucas Atención Primera pregunta ¿A qué se dedicó Jesús Durante 30 años? Durante 30 años Jesús se dedicó a estudiar Y a llevar a su padre San José Que era carpintero Muy bien Jesús entonces también trabajaba Viste que su papá San José era carpintero Dice entonces Quiere decir que Jesús Era una persona que hasta los 30 años La pregunta nos decía ¿A qué se dedicó Jesús Hasta los 30 años? Porque después de los 30 años Jesús sale a recorrer Por las ciudades que están ahí alrededor Y comienza a predicar el Evangelio Primera preguntita entonces De nuevo repetime Lucas ¿A qué se dedicó entonces Jesús Durante estos 30 años? Se dedicó a estudiar Y ayudar a su padre San José Que era carpintero Muy bien Entonces también nosotros Queridos niños Desde pequeñitos Tenemos que estudiar Como dice también Jesús estudió Y conocía muy bien Todas las cosas Y también trabajaba Es decir Que hacía una tarea también Con su mamá María Y con su papá San José Vamos a la segunda preguntita A ver Melisa Segunda pregunta ¿Qué hizo Jesús Entonces Melisa Cuando tuvo 30 años? Cuando tuvo 30 años Empezó a anunciar el Evangelio Muy bien Jesús entonces Comienza Melisa Y todos queridos niños Cuando tiene 30 años Anunciar el Evangelio Justamente Esa palabrita Les voy a enseñar Y aprendan bien Anoten Anoten ahí Eu 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 Quiere decir bueno En griego Estamos queridos niños Griego Eu Y después Angelos Angelos Quiere decir El que es enviado El que anuncia Entienden Eu Angelio Quiere decir De ahí viene la palabra En castellano Que se dice Evangelio Entonces quiere decir El buen anuncio La buena noticia Lo que Jesús nos trae Entonces antes de esta preguntita Te vuelvo a repetir Melisa ¿Qué hizo Jesús entonces Cuando cumplió los 30 años? Empezó a anunciar el Evangelio Empezó a anunciar la buena noticia El Evangelio La cosa linda Que también nosotros Tenemos que escuchar Y que también nosotros Tenemos que procurar vivir Queridos niños Otra preguntita Entonces aquí Para nuestro amigo Lucas ¿Para qué se hizo hombre El Hijo de Dios? Lucas ¿Para qué se hizo hombre Jesús? Dios Jesús se hizo hombre Para salvarnos del pecado Para manifestarnos Quien es Dios Y para anunciarnos El Evangelio Ahí está Y entonces Justamente dice Se hizo Dios ¿Para qué? Para salvarnos del pecado Tiene una misión específica Y especial Queridos niños Por eso que nosotros Le rezamos a Jesús Por eso nosotros Leemos la Biblia Para conocer la vida de Jesús Porque Jesús vino Para salvarnos Primera cosa Entonces repetime un poco Lucas ¿Para qué entonces vino Jesús? Para salvarnos del pecado Para manifestarnos Quien es Dios Hasta ahí Para manifestarnos Quien es Dios ¿Qué quiere decir Manifestar Quien es Dios Queridos niños? Quiere decir Que Jesús Nos muestra Y nos enseña Quien es su papá Quien es Dios Padre Manifestarnos Quiere decir Revelarnos Contarnos Lo que Él conoce ¿Y cuál es lo tercero Lucas? Además de salvarnos Además de manifestarnos Quien es Dios ¿Cuál es lo otro? Para anunciarnos El Evangelio Para anunciarnos El Evangelio Entonces estas tres cositas Queridos niños Nunca se olviden En primer lugar Entonces Para salvarnos En segundo lugar Para ¿Qué cosa? Para Ayudarnos Verdaderamente A conocer a Dios Padre A manifestarnos A Dios Y lo tercero ¿Para qué era? Para anunciarnos El Evangelio Muy bien Queridos niños Vamos entonces Ahora con Melisa La última preguntita De este bloque Melisa ¿Quién es Dios Melisa? Es nuestro Padre Creador Y Señor De todas las cosas Ahí está A Dios Padre Ya le conocemos Dios Padre Es nuestro Creador Nuestro Papá Bueno Que nos regala todo Bueno queridos niños Con estas cuatro preguntitas Ahora nos vamos al corte Pero ustedes tengan Todo bien anotado Y entonces así podemos Siempre Aprender ¿Con quién? Con Jesús Señor Presidente Y autoridades Permítanos participar Prudentemente De la Misa Nadie estará en peligro Tendremos en cuenta Todo lo necesario Somos iglesia Que debe permanecer en oración Somos el cuerpo visible De Cristo Así como necesitamos alimentos Y vamos al súper Más para el alma Necesitamos comulgar en la misa Así como no podemos Dejar de trabajar No podemos estar Dejar de trabajar Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios de comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura En la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro educativo parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Queridos niños Estamos volviendo Con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Muy bien Y ahora vamos A escuchar Las últimas preguntitas Ustedes anoten Queridos niños Que le vamos a hacer A Lucas La pregunta es ¿Cuál es el misterio Más importante Que nos manifiesta Y nos cuenta Jesús Lucas? Es el misterio De la Santísima Trinidad Muy bien El misterio De la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad Tres quiere decir Padre Hijo Y Espíritu Santo Muy bien Y ese es el misterio O sea Jesús Nos revela Y nos cuenta Que hay un Padre Que Él es el Hijo Del Padre Y sobre todo Que nos envía Su Espíritu Santo Y vamos a escucharle A Melisa La última preguntita Que le vamos a hacer Por favor Melisa Dígame A qué le llamamos Esto del misterio De la Santísima Trinidad Melisa A lo que Jesús Nos ha revelado De la vida de Dios Que es amor Y comunión De personas Muy bien Amor Y comunión De personas Estas son las preguntitas Que hoy nosotros Hemos aprendido Queridos niños Lo importante Es que cada uno De nosotros Pueda ir anotando También Y después Vuelvan a leer Vuelvan a leer Ahí con mamá Y con papito Cada uno La Biblia Nosotros dijimos Lucas Capítulo 4 Del 16 al 19 Al comienzo De nuestro programa Cómo Jesús Nos revela El amor De Dios Padre Cómo Jesús Nos da la fuerza Del Espíritu Que nos hace crecer Y nos hace ser Buenos chicos Buenos estudiantes Y sobre todo Buenos compañeritos Lucas A quién le querés Enviar un saludito Antes de despedirnos De nuestro programa Y a mi mamá Juan Dalila Y a mi hermano Alejandro Mora También a mi papá Rafael Mora Y además A mis familiares Y a mis amigos Bueno Muy bien Ese saludito Para toda la familia Y vos A quién Melissa Le querés saludar A mis padres Y a mis amigos Bueno Y entonces Ahora hacemos Un chau chau Y nos encontramos Queridos niños De nuevo Mañana En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Gracias.